Oye mi ritmo Aquí te traigo mi ritmo para que goce la gente Yo se lo traigo caliente para que le pongan ambiente Oye mi ritmo, mi ritmo es para que goces Oye mi ritmo, mi ritmo es para que goces Mi ritmo viene arrollando, mi salsa viene acabando Y la negra que lo goza porque el ritmo está arrollando Oye mi ritmo, mi ritmo es para que goces Oye mi ritmo, mi ritmo es para que goces ¡Ay, nada! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.